Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo nos encontramos el día de hoy? Mi nombre es Lid Juani Muñoz y soy de Matamoros, Tamaulipas, un rinconcito del mapa de la República Mexicana. ¿Qué te vamos a mostrar el día de hoy? Pues el día de hoy te vamos a mostrar cómo hago yo los moños Jumbo Coquette. Hay diferentes técnicas, diferentes texturas, diferentes materiales. En este caso nosotros lo vamos a realizar con foamy, foamy normal. Y vamos a utilizar glitter, destellos de glitter de nuestra proveedora Azucena Ramírez de Imagínate un Globo al Mayoreo para darle ese toquecito finito, ese toquecito exquisito a nuestros moños Jumbo Coquette. Empezamos. Pues estos son los materiales que vamos a utilizar. Utilizar básicos, tijeras, tiras de curling, silicón caliente de preferencia y tres pliegos de foamy del grande. Y sobre todo destellos de glitter de nuestra proveedora Azucena Ramírez de Imagínate un Globo al Mayoreo. Pues vamos a empezar. Ahora sí. Vamos a empezar dividiendo nuestro foamy a lo largo. A mí no me gusta mucho medir. Por ahí me han dicho que son básicas las medidas. Sí son básicas, pero en este caso pues no se requiere mucha ciencia para realizarlo. Simplemente marcamos a la mitad y donde se ve esa marquita vamos a ir recortando. De preferencia que nuestra tijera se vaya así, mira, para que nuestro corte no nos quede mordido o mordisqueado y nos quede parejito como si fuera de fábrica. Vamos a recortar otro más. Son dos piedos los que vamos a recortar a la mitad. Igual los alineamos de aquí, mira, bien alineaditos. Hacemos esto bien marcadito para no perder la línea y ahí donde está la línea vamos a recortar. Tenemos que tener muy, muy buenas tijeras para que se deslicen de una manera súper fácil y práctica. Bueno, ahora vamos con el tercer pliego que va a ser el gajito de la parte de arriba. Vamos a dividirlo prácticamente en tres. Un poquito más grandecito de aquí y uno, más delgadito. Bueno, ahorita te vamos a dar las medidas para que tú lo puedas realizar con ciertas medidas. Este va a medir ancho. De ancho va a medir 20 centímetros, 19 centímetros. Y el otro también va a medir, no, va a medir menos, va a medir 17, ya recordé. Va a medir 17 para que nos quede para sus colitas. 17, anota bien, ahora sí, anota bien, son 17 y doblamos de aquí así también para hacer otros 17. Y aquí vamos a cortar. No se me marco muy bien, vamos a hacerla para que nos quede bien marcada. Y listo. Bueno, este nos va a sobrar para sus colitas. Listo. Vamos a empezar a plizar nuestros gajitos, lo que van a ser nuestros gajos. Es uno, dos, tres, cuatro y decimos cinco. Así. Y de aquí no necesito silicón. Simplemente voy a utilizar mis coolings. Con los coolings lo voy a amarrar. Fuertecito, que no me quede guango, es importante. Es importante que no me quede guango. Para que quede bien sujeto. Bien apretadito. De esta manera. Y cortamos el excedente. Hacemos un gajo. Hacemos el otro. Y lo mismo, más o menos son tres deditos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y hacemos lo mismo con nuestro coolings. Que los pierdo. Uno, dos, tres. Amarramos. Bien amarradito con doble nudo. Y hacemos lo mismo con los otros. Igual. Hasta aquí todavía no vamos a usar silicio. Va a ser muy poquito el silicón. El que vamos a utilizar realmente. Vamos. Cuatro. Tres. Un cuarto igual lo doblamos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y nos quedan aquí tres pliegues. Vamos. Y vamos. Y vamos a dar nada más tres vueltas. Porque nos quedó cortito. Y tenemos cuatro. Vamos a hacer los dos más chicos. Que es el mismo proceso. Pero son más chiquitos ahora. Uno, dos, tres, cuatro. Así. Y nos queda. Así. Y lo mismo. Si quieres hacerlo más ancho. Lo puedes hacer más ancho a tu gusto. O más cortito también. Para que. Ahí ya depende de tus gustos. Uno, dos, tres y cuatro. Aquí está. Depende de tu gusto como tú lo quieras realizar. Entonces aquí te damos la idea. Y tú. La evolucionas. Vamos a empezar a pegar este que es más pequeño. Y. Se van a pegar. Aquí. Y de esta manera. Así. Y también lo vamos a amarrar con cincho. Con este. Con curling. Puedes. Utilizar cinchos también. Son muy útiles. Pero considero yo que son más caros. Entonces. Con esto queda muy bien reforzadito. Nuestro moñito coquetito. Ahí está. Y. Y. Vamos a hacer lo mismo con estos. ¿Qué amarógrafo si nos anda cayendo? Aquí. Bien apretadito. Eso sí es súper importante. Que nos quede súper súper. Apretadito. Hay que hacerle doble nudo. Nudo ciego. Vamos con el otro. Realmente es muy poco silicón el que utilizamos. Lo amarramos. Lo amarramos también este. Lo amarradito. 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 este va a ir encima de este para que nos empiece a hacer así nuestro monito lo tomamos aquí si requieres más curling puedes usar más curling aquí vamos a poner un poquito más tú puedes utilizar curling rosa al color de tu foamy yo en este caso lo quise hacer así para que veas como es el amar si hago rosita probablemente se te va a complicar un poquito más la práctica como quiera esto al final de cuentas pues se va a cubrir aquí podemos poner un poquito de foamy si quieres unirlo el foamy se adhiere muy bien con el con el silicón caliente ahora vamos como que aplanar aquí esto como a moldearlo se pudiera decir y vamos a poner este aquí arriba también como a moldearlo centradito y vamos lo mismo amarrar con cubre ahí se rompió no hay que utilizar demasiada fuerza porque se nos puede romper a lo mejor usar curling doble ahora también podemos hacer esto para no batallar en nuestro amargo no lo metes y haces aquí así y vas apretando y jala ay este está medio raro este no hay que utilizar demasiada fuerza bruta porque eso es lo que nos puede pasar pero ya quedó antes de ser criticada porque utilicé el curling negro que se ve antiestético eso se va se va a cubrir vamos a poner una bombachita y con el sobrante del otro foamy vamos a recortar lo que son dos tiras para las colitas de nuestro super mono y un boco que es terminado como siempre como cualquier moño lo hablamos para que nos quede así y aquí vamos a recortar de esta manera con un triángulo y aquí vamos a unir con silicón y aquí vamos a dejarlo que seque y con con este vamos a medir que tanto ocupamos ahí está bien y vamos a darle algunas vueltas para que se vea más pegamos pegamos silicón aquí cortamos y pegamos y pegamos pegamos que se vea bien y ahora si pegamos las patitas de nuestro mono aquí lo abrimos de esta manera y ahora vamos a darle un destello con glitter esto si quieres lo puedes hacer más cortito para que te quede como así mira ahorita a mi se me pasó y lo hice más grande pero lo puedes hacer más corto para que te quede de esta manera un poquito larguito pero tú lo puedes hacer más corto ahora vamos a darle destellos de glitter de nuestra proveedora Azucena Ramírez que son estos destellos de glitter que pues te puedo pasar el contacto vende ya muchas cosas para que le demos otro otro ay me quemé ay bueno nos pasa a todos y en lugar de usar el foamy diamantinado pues usamos este con destellos de glitter y se ve más más estético más finito un tarjetino ahí está y como le vamos a hacer para sostenerlo en el pino que la mayoría ahorita lo quiere para el pino de navidad bueno pues aquí tenemos un chenil en este caso tenemos un chenil negro y vamos a voltearlo y en la parte de aquí vamos a meter nuestro chenil y de aquí ya se va a poder colgar en el pino navideño esta manera ¿cómo se ve? esperemos que te haya gustado esperemos que hayas llegado hasta el final que te suscribas a nuestro canal que le des like y sobre todo que nos sigas también en todas nuestras plataformas facebook tiktok instagram y por supuesto aquí en youtube nos vemos en la próxima adiós y